lo siguiente que escucharás y verás es únicamente uno de los tantos temas que hablamos en el programa para poder informarte que está pasando todo todo es de los illuminati y todo hasta billy eilish también oye puedo decir que me choca billy eilish odio a billy eilish con su con su pelito del guasón hija de su pink panther pero sabe que va a ser la maldita la maldita va a ser el tema principal de james bond que no entiendo por qué se supone que no supone que le dan prioridad a las británicas bueno le dan prioridad a gente que tiene una trayectoria muy marcada muy amplia etcétera yo creo que a billy eilish le va a pasar lo mismo que a lord te acuerdas de lord que durante un momento o la de no sólo me acuerdo de lord of the dance que estuvo en el auditorio pero que hace cuando salió esa 2012 algo así algo así lord estuvo por todos lados ganó premios no sé qué y después desapareció yo creo que le va a pasar exactamente lo mismo que si tengo que decir de billy eilish con el tema que tiene en la película la próxima película de james bond se escucha el tema lo cantó en los billboard y ya está el vídeo subido en youtube no nuestras redes por obvias razones de las políticas me gustó tengo que decir que si tiene seguro lo estudió muchísimo le pusieron un coach así de tenés que hacer así 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 a lo mejor así sí la canción está maravillosa tiene todo el estilo de tipo la de gold finger gold finger si quieres ver el programa completo búscalo en las plataformas y en nuestro canal de youtube aquí te contamos qué está pasando y